¿Qué piensas del punto tan importante que dio ayer en Matadena, en Cartagena? El partido es que siempre sea así, esa tónica de no querer, para quien lo haga para ti viajes, para el campeonato, que no se pudo, que no se pudo, porque jugan a que no hagan un partido en Cartagena y ya en el último, el toque en verdad, subía a la A, con 11 jugadores y el otro equipo con 10, uno no va a subir. ¿Qué piensas de que nosotros nos queremos subir a un departamento que no es Matadena? Es que es el grupo de portadillas, pero nosotros tenemos que ir a un equipo de gama. Mi estadio, tenemos que ir a un estadio, a ver cómo vamos a ganar de todo, 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 de todo. ¿Qué piensas de que nosotros nos vamos a ganar de todo?